¿Qué tal chicos? Buenos días, los saludo del profesor Richard, nuevamente con el curso de física. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya, MRV. Y la definición me dice que un cuerpo partícula tiene MRV si al desplazarse lo hace describiendo una trayectoria recta con aceleración constante, ya, magnitud física vectorial que mide la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo vendría a ser la aceleración, ya, es magnitud vectorial la aceleración y me mide la variación de la velocidad respecto a un intervalo de tiempo, ya, como ven acá la ecuación, la aceleración es la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial sobre el tiempo, ya, de manera vectorial. Ya, nosotros vamos a trabajar de manera escalar, pero la definición correcta de la aceleración es así, ya. Bueno, acá me dice que es la velocidad inicial, B sub cero, B sub f, velocidad final, intervalo de tiempo sería t, y la unidad de la aceleración en el sistema internacional es metro por segundo al cuadrado, ya. La diferencia con el MRV es que acá aparece la aceleración y es el encargado de hacer de que la velocidad varíe, cambie, ya. En MRV la velocidad es constante y esa es la diferencia más que nada en este tipo de problemas. Y debido a ese cambio van a encontrarse unas ecuaciones que vamos a utilizar. Bueno, como existe aceleración van a existir dos tipos, un movimiento acelerado y un movimiento desacelerado. Acelerado es aquel en donde la aceleración actúa a favor de la velocidad, de modo que el módulo de la velocidad aumenta a través del tiempo, ya. O sea, si yo tengo por ejemplo acá una velocidad de 10 metros por segundo en un tiempo t, la velocidad va a aumentar por ejemplo en 80, en 90 metros por segundo debido a que existe una aceleración, ya. La razón depende mucho de la aceleración, en cuanto va a variar la velocidad. Y desacelerado se le llama también movimiento retardado, es aquel en donde la aceleración actúa en contra de la velocidad provocando que ésta disminuya su valor a medida que transcurre el tiempo, ¿no? En otro caso podríamos darnos cuenta acá si esto fuera un auto y está frenando, ¿no? Disminuye su velocidad, ¿no? Si te das cuenta la aceleración cambia su dirección, ¿no? La flecha apunta en sentido contrario acá a favor de la velocidad. Ambos flechas en acelerado van al mismo sentido y cuando es desacelerado la aceleración está en contra del movimiento, ¿no? Ejemplo, si la velocidad inicial es 100 metros por segundo y es un movimiento desacelerado su velocidad acá debe ser menor, puede ser 80, 60, 40, ¿ya? Tiene que ser menor a la inicial porque es desacelerado, ¿ya? Sus ecuaciones serían de esta manera. Primero vamos a ver lo que es el símbolo de la magnitud física de la unidad, ¿no? Tenemos acá el B0 va a ser la velocidad inicial, también llamada rapidez inicial en nuestro caso. Bf va a ser la rapidez final, ambas se miden en metros por segundo, ¿ya? A viene de aceleración y será metro por segundo, el cuadrado sería su unidad, t de tiempo, intervalo de tiempo que es en segundos y la distancia recorrida va a ser en metros, ¿ya? Y tenemos acá las cuatro ecuaciones del MRV que vamos a utilizar. Bueno, no necesariamente se utilizan todas al mismo tiempo, puede ser una, en algunos problemas solamente se utiliza una de ellas, algunas veces dos y a veces hasta tres, ¿ya? No todas, nunca he visto, nunca he visto que hay problemas donde se utilizan todas, no es necesario. ¿Ya? Acá me explica el signo más de la ecuación, ¿no es cierto? Porque te das cuenta acá, velocidad final igual a velocidad inicial, más menos por tenor, ¿cuándo utilizar más y cuándo utilizar menos? Si el movimiento es acelerado, voy a utilizar las ecuaciones con el signo más. Si el movimiento es desacelerado, con el signo menos. Ya sabemos lo que es acelerado y eso es desacelerado, entonces tenemos que analizar, leer bien el problema y ver si aplicamos con signo más o con signo menos las ecuaciones. Excepto en la ecuación que está acá, donde dice que la distancia es igual a la velocidad final más velocidad inicial entre dos multiplicado por el tiempo. Acá no aparece más menos, acá siempre se va a sumar las velocidades, si divide entre dos, si multiplica por el tiempo, voy a hallar la distancia. ¿Ya? Para las otras tres ecuaciones sí tenemos que tener este criterio del signo, ¿no? Dependiendo del problema. A ver, vamos a los ejercicios. Un auto parte con una rapidez de 5 metros por segundo y acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado, determina su rapidez luego de 4 segundos. ¿Ya? Datos importantes. Primero, ¿qué me dan? Me dan la velocidad o rapidez inicial. Parte significa que es su velocidad inicial, ¿no? Con 5 metros por segundo y acelera, significa que me dan la aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado y me piden hallar su rapidez, o sea, su velocidad final, luego de qué tiempo de 4 segundos. O sea, me están dando tres datos. Lo voy a graficar de esa manera. Acá está el cuerpo o el auto en este caso. Un auto parte con esta velocidad de 5 metros por segundo. Se transcurre 4 segundos y el auto está acelerando a 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál será su velocidad final? Esto es lo que vamos a hallar luego de 4 segundos. Entonces voy a aplicar la ecuación del MRU, ¿no? Aplico la ecuación MRU. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. En este caso, será movimiento acelerado o desacelerado, porque tenemos que saber qué signo voy a utilizar, ¿no? Date cuenta. Acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado significa que está a favor de la velocidad del movimiento. Por lo tanto, va a acelerar, va a aumentar, va a aumentar su velocidad. Entonces tendremos que utilizar con el signo más y sería la ecuación de esta manera. Velocidad final va a ser igual a 5, que es la velocidad inicial, más la aceleración, que es 2, y el tiempo, que es 4. Multiplico aceleración por tiempo. Esta es la ecuación, ¿no? Entonces, simplemente reemplazo los datos y obtendría ya la respuesta del problema, ¿no? Sería 5 más 8, ¿no? 2 por 4, 8. Mi respuesta sería el valor de... el valor de 13 metros por segundo, ¿ya? Velocidad final. La clave B. Pasamos al problema 2. Me dice, un auto que se desplaza con una rapidez de 18 metros por segundo, frena y se detiene en 15 segundos. Ya, si me está diciendo que el auto frena, un auto nunca frena en seco, ¿no? No es que frene inmediatamente, que pisas el freno, ya se detiene, ¿no? Transcurre todavía un espacio, recorre todavía una distancia, y hasta que frena completamente cuando su velocidad se hace cero. Entonces, estamos hablando de una desaceleración. Por lo tanto, la aceleración tiene su flecha en sentido contrario al movimiento, ¿no? El auto va hacia la derecha, pero la aceleración va en sentido contrario porque está frenando. En otras palabras, es un movimiento desacelerado. Y tenemos el siguiente gráfico, mira. Me dice que el auto se desplaza con esta velocidad, 18 metros por segundo, empieza a desacelerar. No me dicen cuánto es porque es lo que me piden calcular. Transcurre 15 segundos y se detiene. ¿Qué significa que se detiene? Que su velocidad C es cero, ¿no? Su velocidad final sería cero. Se detiene completamente. Bueno, y tenemos ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a aplicar ahí? Simplemente mi ecuación de MRV, ¿no? ¿Cuál de todas? Primero aplico velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Pero en este caso, como es desacelerado, tendría que utilizar con el signo menos, ¿no? Velocidad final cero, porque se detiene. Inicial 18 menos A por 15, que es el tiempo, llegaría a la siguiente ecuación, ¿no? Despejando A, simplemente encontraría que A valdría 18 sobre 15. Y el valor 18 sobre 15, cuando tú divides, vas a encontrar el valor, ¿no? Que sería 1,2 metros por segundo al cuadrado. Como es aceleración, se pone la unidad metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y tenemos el problema resuelto, sería la clave A. Pasamos al problema 3. Si un auto que desarrolla un MRV parte con una rapidez de 4 metros por segundo, ¿ya? Parte, significa que es su rapidez inicial. Y una aceleración de módulo 8 metros por segundo al cuadrado. Me están dando la aceleración. Calculen la distancia en metros que recorrerá en 5 segundos, ¿ya? Tenemos acá un gráfico que hemos hecho, donde podemos ver, entender mejor, ¿no? Aquí está el auto, ¿no? Parte con esta velocidad, 4 metros por segundo, acelera con 8 metros por segundo al cuadrado. Transcurre en 5 segundos y hay que calcular la distancia, ¿no? La distancia. Obviamente acá la velocidad final también podemos entender que va a ser mayor, ¿no? A 4 metros por segundo porque está acelerando. Va a aumentar su velocidad. Pero en este caso me piden hallar solamente la distancia que hay en el transcurso de esos 5 segundos. Entonces lo que vamos a hacer primero es aplicar las ecuaciones, nada más. ¿Qué ecuación primero? Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Para qué? Para hallar la velocidad final. Entonces, ¿con qué signo va a ser? Como es un movimiento acelerado, entonces tiene que ser con signo más. Velocidad en S es 4, más 8, que es la aceleración, por 5, que es el tiempo. Y voy a obtener acá la velocidad final que valdría el valor de 44 metros por segundo. Teniendo la velocidad final y la velocidad inicial y el tiempo, puedo calcular la distancia. ¿Con qué ecuación? Simplemente la ecuación que hemos visto más en la parte de arriba, que es la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2, multiplicado por qué? Por el tiempo. Reemplazas los datos. Tendrías ahí 4, que es la velocidad inicial, más 44, que es la velocidad final que has calculado, entre 2 multiplicado por 5, que es el tiempo. Mira el gráfico. Está el tiempo, 5 segundos. Vas a operar adecuadamente y vas a obtener tu respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? 120 metros. El problema está resuelto, sería la clave B. Ya, pasamos al problema número 4. Me dice, un auto parte del reposo y acelera uniformemente a razón de 4 metros por segundo al cuadrado durante 10 segundos. Ya, me está diciendo que parte del reposo y acelera a razón de 4 metros por segundo al cuadrado durante tiempo de 10 segundos. Luego, con la velocidad que adquiere, o velocidad adquirida, se desplaza durante 5 segundos. Si todo el movimiento se produjo en una misma dirección, calcule cuántos metros recorrió el auto en los 15 segundos. Mira el gráfico que está acá en la solución. Le hemos puesto el gráfico de esta manera. Mira, observa bien. Mira, acá está el auto y parte del reposo. Su velocidad inicial es 0. Acelera a 4 metros por segundo. Acá está su aceleración. Como parte de 0, su velocidad inicial 0 va a acelerar o aumentar su velocidad. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 10 segundos. Y va a adquirir una velocidad que le he puesto en este caso velocidad B, porque estamos tomando este punto A, punto B y punto C. Entonces, la velocidad B sería acá, que nos conocemos, luego de 10 segundos. Pero como hay una aceleración, este sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por eso he puesto que es un MRV. Y mira lo que dice el problema de ahí. Luego, con la velocidad adquirida, se desplaza durante 5 segundos. O sea, solamente con esa velocidad que adquiere durante los 10 segundos va a mantenerse con su velocidad y va a desplazarse durante 5 segundos. Entonces, a partir de aquí ya no desarrolla un MRV, sino desarrolla un MRU, porque con esta misma velocidad se va a trasladar durante 5 segundos. Y me preguntan ahora hallar cuál es la distancia que recorre en todo su movimiento. O sea, la distancia 1 más la distancia 2. En otras palabras, me piden hallar la distancia en el trayecto AB cuando desarrolla un MRV y la distancia 2 en el trayecto BC cuando desarrolla un MRV, la suma de las dos. Entonces, trabajamos primero por tramos. Voy a comenzar con el tramo AB, donde desarrolla un MRV y voy a calcular la velocidad final, en este caso la velocidad B, aplicando las ecuaciones que ya conocemos. Digo, la velocidad B es como la velocidad final, no sería igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, la aceleración es 4 y el tiempo es 10. Por lo tanto, la velocidad B sería el valor de 40 m por segundo. Ya tengo la velocidad B. ¿Ahora qué me convendría calcular ahí? ¿Qué podríamos calcular ahí? Hallando la distancia 1. Pues si ya tengo la aceleración, tengo la velocidad inicial y tengo la velocidad final, puedo aplicar esta ecuación para hallar la distancia 1, ¿no? La distancia AB. Y sería el valor de cuánto. Mira, reemplazo los datos y obtendría el valor distancia 1 igual a, en este caso, sería 0 más 40 entre 2 multiplicado por 10, que es el tiempo. Mira, recuerda que en el tramo AB, el tiempo es 10 segundos, la velocidad inicial es 0 y la velocidad final es la velocidad sub B que es 40, ¿no? Y obtendría ahí mi resultado ya, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Vamos por acá. ¿Cuánto sería el resultado ahí? El valor de 200 metros, ¿no? Ya tengo la distancia 1, la distancia de A hacia B. Ahora voy a trabajar en el tramo BC donde aplica un MRU, ¿no? Ahí para aplicar un MRU, ¿qué se entiende de un MRU? Que la velocidad es constante, o sea, la velocidad B es igual a la velocidad sub C, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos encontrar? La ecuación de MR1, distancia es igual a la velocidad por tiempo. Entonces puedo decir que la distancia 2 es igual a la velocidad por el tiempo. Y en este caso, ya conozco la velocidad B, ¿no? Que hemos calculado es 40 metros por segundo. Conozco el tiempo en el trayecto BC que vale 5 segundos. Simplemente voy a multiplicar entonces 40, que es la velocidad por el tiempo que es 5. Por lo tanto, la distancia 2 sería 200 metros. Ya tengo la distancia 1 y tengo la distancia 2. Me piden calcular todo el recorrido desde A hasta C. Sería sumar de 1 más de 2, ¿no? Entonces simplemente voy a completar acá. Voy a decir lo siguiente. Diría que hallando la distancia total sería distancia 1 más distancia 2 igual a 200 y mi respuesta sería 400, la distancia total. Y el problema ya está resuelto, ¿no? Entonces me pedían hallar la suma de ambas distancias, ¿ya? La clave D. El problema 4. Ya terminamos de hacer estos problemas, chicos. Ahora voy a dejarles una tarea pendiente para ustedes. Ya saben, guíense de los problemas que están resueltos y traten de utilizar las fórmulas. No se utilizan todas a la vez. Por lo menos 1 o 2 para cada problema, ¿ya? Cualquier consulta igual me escriben, chicos. Eso sería todo por la clase de hoy. Gracias.